El próximo lunes 16 de mayo a las 6 y 30 de la tarde se presentará en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer el libro Ramiro Sacasa Guerrero, El Poder de Servir, de el sociólogo y escritor Melvin Sotelo Avilés. Y para conversar sobre este volumen se encuentra con nosotros Melvin Sotelo. Gracias por acompañarnos Melvin. Gracias a vos Juan Carlos. Melvin, ¿por qué te decidiste a estudiar la figura de Ramiro Sacasa Guerrero en este momento particular? Bueno, es una razón fundamental. Ramiro Sacasa Guerrero es un hombre que utilizó el poder y la política para servir a los demás. Y también para facilitar la construcción de la democracia a través de la creación de los consensos. Entonces es por eso que me decidí hacer un estudio sobre la figura de Ramiro Sacasa Guerrero y también el nombre que le puse, El Poder de Servir, porque él muy bien lo decía y lo repetía hasta la sociedad que estar en un lugar de poder era para servir y no para servirse del poder. ¿Por qué es tan difícil en Nicaragua posesionarse de la idea de que la cosa pública tiene que ver con el servicio público y no, digamos, con el poder por el poder? Sí, bueno, yo creo que tenemos que partir de un poco de la historia, ¿no? Desgraciadamente aquí ha habido un quiebre entre, desde los mismos que publicaron el acta de independencia, que ellos eran fundamentalmente unos intelectuales, pero quienes realmente mandaban eran otros, ¿no? Entonces, y al final esos fueron los que estaban en el poder en Nicaragua y por lo tanto no tuvieron ese ejercicio intelectual de manejar una teoría, una doctrina. Y lo vemos incluso, dicen que la diferencia hoy día, ¿no? Entre un liberal y un conservador, y se ha dicho durante toda la vida, es que uno va a misa en la noche para que todos lo vean y los otros van por la mañana para que no lo vean, ¿no? Entonces realmente en la figura de Ramiro Zacasa Guerrero estamos hablando de un liberal doctrinario que trataba de poner en práctica su formación y eso significa que tenía que haber un Estado de Derecho y que prevaleciera la majestad de la ley y la justicia. Al experimentar el liberalismo en esa clave, Zacasa Guerrero se enfrenta, digamos, a la tónica del somocismo, que era el que controlaba el poder en esa época. ¿Por qué Zacasa Guerrero toma ese camino? Bueno, debo decir... ¿Hubo algún momento particular que sirviera como un quiebre, digamos, entre su visión ideológica y la del somocismo? Bueno, voy un poco también atrás, ¿no? Creo que lo Zacasa rápidamente y hay un capítulo sobre la incidencia de la familia Zacasa en la historia de Nicaragua. Desde el primer Zacasa, Cresanto Zacasa Parodi, que fue el que dio el grito de la independencia en el caso de Nicaragua y después él fue el último gobernador de España, representando a España y el primero en ser el que dio el grito de la independencia. Este es un hombre de una familia muy acaudalada y que piensa, por la situación geográfica de Nicaragua, hacer de Nicaragua un emporio de comercio mundial por la parte geográfica. Y después en todo ese periodo, en ese siglo, tienen una incidencia. Después está Roberto Zacasa que fue presidente, después Juan Bautista Zacasa y se da la guerra constitucional, que es cuando Emiliano Chamorro le da golpe de Estado y después viene la guerra constitucionalista y entonces estamos hablando de un hombre que va en búsqueda de un Estado de Derecho, como lo decía anteriormente, y por eso es que incluso el nombre del movimiento es el movimiento liberal constitucionalista. Es decir, hay dos corrientes. Una corriente que es militarista, que utiliza el liberalismo, por ejemplo, el caso de Zelaya, que ubicándolo en su época, pues nada tiene que ver dictadura y caudillismo con liberalismo, no riman. Después viene Somoza, igual trata de utilizar más bien el partido liberal y hacer lo suyo y mientras tanto los Zacasa, aunque detrás del poder, porque Crisanto Zacasa, el papá de Ramiro Zacasa, por ejemplo, fue el que apoyó a Juan Bautista Zacasa, pero después es el que firma los acuerdos de paz con Sandino, es uno de los que firma. Entonces ellos, como decía anteriormente, es gente doctrinaria y en los 50, Ramiro Zacasa y Luis Somoza, porque hay que reconocernos, desgraciadamente la historia nos han dado en blanco y negro, pero Luis Somoza también comulgaba con la idea de que la dictadura debía pasar hacia atrás. Entonces Luis Somoza no se reelige y además de eso mete en la Constitución, en el artículo 186, la no reelección, que impide que entre Anastasio Somoza, que era más bien por la profundización de la dictadura. Y entonces ahí viene esa gran confrontación entre Anastasio Somoza y Luis Somoza. Somoza al final termina controlando el partido, vuelve a tomar el poder. ¿Cómo coexiste Ramiro Zacasa con ese orden de cosas? ¿Logra él tener, digamos, su coto personal dentro del Partido Liberal? Bueno, hay que decir que esa corriente, la que hablaba, que estuvo detrás también, Crisanto Zacasa, le llamaban los Crisantemos. Un grupo de intelectuales, doctrinarios, Pedro J. Quintanilla, Orlando Trejo Semarriba, el mismo Guillermo Rochuta Hablada, hombres que tenían una formación liberal, como ellos y muchos más. Entonces, esa corriente interna, que es la que confronta a Anastasio Somoza de Baile. Entonces, en 67, cuando Ramiro Zacasa Guerrero se da cuenta que quiere reelegirse forever, Anastasio Somoza de Baile, siendo ministro de Educación, lo denuncia a los seis meses, diciendo que están tratando de manipular la Constitución y es donde viene la confrontación. Y después, por supuesto, Somoza lo saca del Ministerio de Educación, que era el ministro, y es cuando se encuentra con Pedro Joaquín Chamorro. Y comienza, pues, toda la lucha por... Ya comienza un nuevo capítulo en su vida política. Exactamente. Incluso Ramiro Zacasa se mantiene presente en la vida política nicaragüense después del triunfo de la Revolución. Así es. ¿Cómo es ese capítulo de su vida política? Bueno, ese capítulo, hay dos capítulos que hablo sobre el Consejo de Estado, porque también el Frente Sanitista se da cuenta que Ramiro Zacasa no es un hombre fácil. Es un hombre que tiene su planteamiento y él comienza a cuestionar, porque defendiendo el programa de unidad nacional que se había acordado. Y como el Frente Sanitista no cumple, entonces él se enfrenta. Y él comienza a confiscarlo, a quitarle propiedad. Es decir, en el Consejo de Estado denuncia que hay detrás de cada una de las leyes que quiere implementar, porque son leyes que están para favorecer a un sector. Y el planteamiento de Ramiro Zacasa era que las leyes tenían que ser para todos por igual, porque si no, eso iba a generarse en una guerra, que fue lo que sucedió. Entonces llega un momento en que, y yo le llamo la muerte, después el último capítulo que le llamo la muerte trágica, porque hay una parte que es la muerte civil, que es donde prácticamente lo destruyen económicamente, lo arrinconan políticamente, y la muerte física, que hay dos versiones. Una que fue una muerte accidental y otra que realmente fue una muerte provocada. ¿De alguna manera este libro quiere rescatar los principios liberalistas de la sombra del somocismo, digamos en su clave más funesta, y tal vez del oportunismo de la era de alemán? Sí, sin duda alguna. Porque el liberalismo no tiene que ver nada ni con el somocismo ni con los pactos. Y eso lo dice claramente el mismo doctor Zacasa, y yo en el libro hago una analogía entre el pacto de Agüero y Somoza y el pacto luego de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Muchas gracias Melvin Sotelo, autor del libro Ramiro Zacasa Guerrero, El Poder de Servir, que se presentará el próximo lunes 16 de mayo a las 6 y 30 en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de ISPAMER. El libro estará disponible en ISPAMER y todas las librerías del país.